Ahí a todos han montonado, que fue el que fundó Bernardino Álvarez muy recién la conquista. Y las mujeres en un hospital de la Canó, que está en la calle, precisamente frente al teatro de la ciudad, que todavía existe. Entonces estaban muy prisionados. Entonces se construyó el manicomio general como un hospital modelo. Fue construido en 1910, tenemos que tomar en cuenta eso. Las grandes ciudades de Europa, que todos los ojos estaban puestos en Europa y en Estados Unidos, contaban con un manicomio moderno. Y fíjense, la locura se relacionaba con el desarrollo, con el progreso. Y fíjense, la locura se relacionaba con el proceso. Lo que es muy interesante para mí, como un objeto de investigación, como un objeto de la imaginación también, es precisamente que cumplió muchísimas funciones. Hay como varios manicomios dentro del manicomio. Por una parte, sí está esta área muy interesada en la ciencia, en realmente mejorar las terapias, en llevar a cabo un tratamiento científico de los pacientes. Pero por otra parte está la brutal falta de recursos, que el manicomio inmediatamente sufrió después de su gran y pomposa inauguración en septiembre 1 de 1910. Dos meses después viene la revolución y el manicomio se ve tan afectado como todo el país. Entonces pierden esta gloria, es demasiado efímera. Y hace que el manicomio cumpla muchísimas otras funciones. De hecho, una de las principales, yo creo, que si uno va analizando los expedientes, es más que institución médica, muy pronto se convierte en una institución de asilo, en una institución que da refugio a los más pobres y a los más destituidos. Gracias. 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 también de asilo, se recibían a mendigos. El reglamento establecía que debían ingresar con un certificado médico, pero a veces la beneficencia pública los remitía sin ningún certificado médico y la psiquiatría de alguna manera estaba impotente frente a la autoridad que decidía enviar a estos enfermos. Por otro lado, recibían otro tipo de pacientes que provenían de los juzgados o de las cárceles. Una cárcel en el sentido de que se dicta una sentencia y se purga una condena, pues si lo consideramos metafóricamente o alegóricamente, sí. En el sentido de que un diagnóstico psiquiátrico puede ser una sentencia. Un diagnóstico psiquiátrico, conste que digo puede, no estoy diciendo es a priori. Un diagnóstico psiquiátrico puede ser una sentencia y la condena puede ser el estar en un hospital así el resto de la vida tomando medicamentos. Y ciertamente en algunos casos sirve para recluir a personas en contra de su voluntad. Entonces estos reos que mandaban de los juzgados, de las cárceles, estaban obligados a recibirlos, ¿no? Y los ponían en el pabellón de peligrosos. Pero para la medicina era un problema manejar a este tipo de pacientes en una institución tan grande, ¿no? Pero también la otra cuestión es que hay muchísimos expedientes en que resulta muy obvio que los pacientes están entrando y saliendo casi a voluntad. Es más, que regresan en muchos casos debido a que no pueden, la pobreza en la que viven o no pueden encontrar trabajo, etc. Gracias. 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 Gracias.